El pequeño José Miguel de 12 años que lleva, creo que ya más de dos semanas, Mateo, desaparecido y la Fiscalía en las últimas horas ha hecho intervenciones diferentes a lo que venía haciendo. Así que te saludamos, te damos la bienvenida y te pedimos por favor que nos cuente cómo ha sido ese método de búsqueda de la Fiscalía. El viernes pasado, él vio, se había cumplido una semana de la desaparición de José Miguel Ortiz quien justamente había sufrido esta situación, había salido de su casa según las imágenes que se pudieron también recuperar posteriormente se comprueba que el niño había salido de la casa solo y aparentemente minutos después ya desaparece de la zona del barrio Santa Ana y el barrio Roberto de Lepetit, ya la zona baja prácticamente, el barrio Obrero. Los investigadores hoy ya están apuntando a distintas direcciones teniendo en cuenta de que, por supuesto, hay distintas posibilidades a esta altura ya se ha realizado en la mañana de hoy una búsqueda en la zona de San Jajú ya parte de las orillas del río Paraguay con intenciones de ver si es que sería esta zona donde aparentemente el niño habría ido. Estamos en compañía de la Fiscal Fátima Giral a quien estuvo justamente a cargo de este procedimiento fiscal. ¿Hay resultados que han obtenido de este recorrido? Sí, buenas tardes. Sí, nosotros hoy nos constituimos en la Prefectura Naval habíamos solicitado que nos acompañen a hacer un recorrido por toda la zona ribereña a partir de Ita Enramada, pasando un poquitito por la zona que se denomina Varadero, Itaputapunta también pasando por Sajonia y por el Bañado Sur y para terminar en la zona de la bahía, de la costanera. Hicimos todo ese recorrido, también tuvimos apoyo con un elemento externo, ¿verdad? que fue un drone con el cual pudimos tomar tomas fotográficas desde el aire también videos que van a ser descargados y van a ser posteriormente también publicadas, ¿verdad? como ya han pasado más de 12 días y no estamos obteniendo resultados favorables ni concretos sobre el paradero de él, también nosotros ya estamos apuntando, ¿verdad? a otras hipótesis de que él pudo haber caído en algún cauce ya que en la zona del Bañado hay varios puentes, hay puentecitos, hay reachitos, agua, ¿verdad? en caudal de agua, entonces por ahí si él cayó pudo haber sido llegado hasta el río entonces nosotros también hoy estuvimos haciendo un recorrido por toda la zona lo que básicamente hicimos es hablamos con los pescadores hay muchos pescadores que de manera diaria y continua se encuentran en la zona también hay personas que viven en las riberas del río estuvimos conversando, le estuvimos mostrando fotografías la mayoría de ellos ya están enterados de que este niño está perdido y que está siendo buscados igualmente le solicitamos de que si por ahí ven, verá, a personas adultas con un menor que les parezca extraño por las características del niño de que es un niño que habla poco, de que tiene la vista dispersa es un niño muy inquieto y si se le parece a la imagen, verá, que comuniquen lo más rápido posible ya sea a la prefectura naval que es lo más cercano que ellos tienen o también pueden llamar al 911 al 147 o a la fiscalía más cercana o la comisaría eso es lo que estamos realizando ahora ayer estuvimos haciendo lo mismo pero estuvimos haciendo por tierra y estuvimos en compañía de la comisaría 21 y el mismo trabajo al mismo tiempo fue realizado también por la comisaría octava y por la comisaría 24 hicimos un rastrillaje, un recorrido también por toda la zona nos parece demasiado extraño porque el niño es muy conocido en toda la zona donde nosotros preguntamos todos ya estaban al tanto de la situación del niño de que él había desaparecido es conocido porque él suele salir de su casa y suele ser traído de vuelta o sea, los vecinos le suelen traer también tiene muchos familiares en la zona en donde él vive inclusive frente a su casa tiene familiares a una cuadra tiene familiares, también tiene familiares dentro de la redonda, ¿verdad? y efectivamente las cámaras de circuito cerrado donde le podemos ver a él son las que se le observa a él a cuadras de su casa también se le observa en un negocio que son ahí a 100 metros y se le observa también frente a una escuela en esos tres sectores lo que nosotros le tenemos localizados en cámaras de filmaciones de circuito cerrado ¿no tuvieron ninguna nueva novedad con relación a su paradero? no, no tuvimos ninguna nueva novedad pero sí, por lo menos, cada vez más la gente ya está al tanto de la desaparición de este niño o sea, lo que buscamos es que la ciudadanía pueda también inmiscuirse, ¿verdad? y pueda también estar atento por si le ve, ¿verdad? y en caso de que sea visto de que él pueda ser retenido hasta tanto se confirme si se trata o no de él, ¿verdad? y también esto lo estamos haciendo a nivel nacional se están oficiando a Migraciones, a la Interpol se está oficiando también a todos los ministerios y a los hospitales para que la fotografía del menor pueda ser puesta en lugares visibles, ¿verdad? para que las personas y todos los ciudadanos en caso de que lo vean en algún lugar entonces puedan dar aviso a las autoridades ¿hay una probabilidad de que el niño ya haya perdido la vida? no tenemos ningún indicio que nos haga suponer de que él esté ni con vida ni sin vida en la misma circunstancia de la búsqueda en el río también existe esa posibilidad claro, todas las posibilidades existen no podemos descartar ninguna porque no tenemos nada que nos haga confirmar de que él esté con vida ni tampoco nada que nos haga confirmar de que él esté sin vida ¡Gracias! ¡Gracias!